Viene la jugada, sí señor, viene la jugada número ocho de la tarde. Viene Cristóbal Hernández, próximo domingo, llegan los zoros de Rancho La Noria. Y la carga en los cierros, viene el colmiño de Bacaca, viene fuerte y sale, jugando bonito, un foro que se llama Pachupo, y que así le juega, se va, se va en el colmiño, pinta la cintura, búsquen el pretal, pijo, búsquen el pretal, acomodando la jugada y se va, se fue con boda el colmiño. ¡Oh, maledazo!